En tan solo dos años el turismo en el municipio de Atlixco ha elevado su número de visitantes considerablemente, así lo dijo Ricardo Camacho Corripio, presidente municipal, quien detalló que cuando llegó al ayuntamiento se contaba con una visita contabilizada anual de 280 mil turistas y este año se espera cerrar por encima de los 700 mil turistas. El edil detalló que las constantes actividades con respecto al sector de floricultura se han podido atraer a los visitantes locales, nacionales y extranjeros, debido a que la creación de tapetes con flor viva ha logrado la admiración de este arte, debido a que ninguna parte del mundo cuenta con un clima y condiciones óptimas para este. Escuchemos lo que comentó al respecto el presidente municipal. Lo que hicimos primero, bueno fue determinar, vimos que existía ese potencial tan grande de visitantes a menos de dos horas de distancia, y bueno lo que se hizo fue crear productos distintos que nos hicieran competir, ¿no? Bueno, y cuál es nuestro producto estrella, la flor, ese es sin duda alguna y las tradiciones, son los principales dos productos además de la gastronomía que ya bueno ha estado arraigada en Atlixco por mucho tiempo, que decidimos incrementarlo de una manera sustancial, en el tema de tradiciones mejoramos el atliscayo, mejoramos bueno lo que se hace en Semana Santa, lo que se hace en Muertos, lo que se hace en la Navidad, lo difundimos, ustedes se pudieron haber dado cuenta como tuvimos una difusión a nivel mundial en el tema de tradiciones, fuimos una de las once mejores tradiciones en el país, eso fue uno de los logros, otro bueno la difusión a través de la prensa y todos los medios de comunicación, la otra fue generar cultura como en el caso de los tapetes florales, donde bueno somos pioneros y aunque muchas ciudades tienen tapetes de flor de corte, nosotros somos los únicos que tenemos tapetes de flor viva, que nos dan una duración de más de tres semanas. De igual forma Camacho Correpio comentó que la Feria de la Flor de Nachabuena ha sido un factor importante para la atracción del turismo, así como la mejora urbana del centro histórico, para puntual informó Gabriela García Guzmán.